En medio de toda la polémica por el tema de la boleta única, el gobierno provincial avanza en la capacitación. El viernes hablábamos con el Ministro de Justicia de la Provincia de Santa Fe, el doctor Héctor Superti. Tratamos de sacarle algo más para la votación, pero Superti decía no hay que ponerse ansiosos, la capacitación ya vendrá, comienza en el mes de abril. También el Ministerio de Educación está implementando una capacitación en ese sentido, donde corresponde, en la escuela y con los chicos. Estamos con la Ministra de Educación de la Provincia, Elida Racino. ¿Cómo le va, profesora? Gracias por venir. Muy bien, buenos días. Bien, buenos días. Hay una fórmula que a mí no me gustó ya, que es la de Julio Argentino Roca con la de Carlos Pellegrini. ¿Y quién va a hacer campaña por Roca? Claro, es difícil hacer campaña por Roca. Es difícil, porque incluso están discutiendo a ver si sacan algunas placas, algunos gustos de Roca. Vamos a explicar en realidad qué consiste, Elida, para la gente que no conoce, digamos. ¿En qué consiste esto? Que va a tener su prueba de fuego el 12 de mayo con la votación en las escuelas. Pero primero hay una campaña. Primero hay una capacitación a todos los docentes, a 1.500 docentes de educación ética y ciudadana del secundario. Y luego ellos serán responsables de trabajar con sus pares dentro de la escuela y con las escuelas primarias. Esta modalidad tiene distintas secuencias para finalizar el día 12 de mayo con una elección en toda la provincia de Santa Fe, en todas las escuelas de la provincia de Santa Fe, públicas y privadas. Donde todo aquel que quiera puede acceder a votar y la boleta está compuesta por próceres de nuestra historia. Claro, ahí venía la objeción que hacíamos. La fórmula es, por ejemplo, de Sarmiento Alberdi como uno de los candidatos a gobernador, Avellaneda Tejedor, Belgrano Güemes, esa va a ser la más votada, seguro. No quiero condicionar la objeción, pero López Cuyen, Mitre Echeverría y Roca Pellegrini, que es la que se nos complica para la campaña. La más santafesina es López Cuyen, sin lugar a dudas. Ministra, la idea, el concepto, se entiende que también los chicos, los alumnos, son difusores de cualquier cuestión que tiene que ver con la instrucción a los padres. Es decir, la ecología, los chicos son difusores. El tránsito o la educación vial, los chicos, ¿aquí también pueden ser difusores de un sistema electoral? Por supuesto, hay tres aspectos acá. Uno es que esta capacitación no va solamente de la mano de la mecánica de votación, que es nueva y hay que difundirla, sino también de una orientación ética y filosófica en relación a la importancia del compromiso con la elección, el conocer a los candidatos, etc. El otro aspecto es que no solo vamos a capacitar niños, sino que vamos a capacitar a los adultos que luego trabajarán con los jóvenes y los niños, que son los docentes. Y este tercer aspecto que usted menciona, que es muy importante, que es la divulgación en la comunidad educativa que hace el niño. Me parece muy importante esto de restablecer de alguna manera lo que es la militancia política desde la secundaria. Esto que ha sido deteriorado desde la dictadura y en adelante, si bien se recuperó en la década del 80, pero con un deterioro muy rápido en cuanto a la credibilidad de los funcionarios y de los políticos. Por eso es importante que los chicos aprendan qué es esto de la militancia. Y esto es lo que llama la atención, cómo se va a incorporar. Es decir, los chicos tienen que elegir un candidato y hacer campaña por esto, con lo cual se van a tener que poner a estudiar historia, entre otras cosas. ¿Pueden elegir por quién hacer campaña? Pueden elegir, por supuesto. Además, hay algunas licencias en esa boleta porque tuvimos que trabajar con la cronología. En principio quisimos tomar personajes destacados, pero no todos son cronológicamente contemporáneos. Contemporáneos, exactamente. Entonces, de alguna manera eso es lo que los docentes van a tener que trabajar también. El hecho de que no haya mujeres en la lista, que tiene que ver con un momento histórico. Y además, el conocimiento del contexto y de las ideas que cada uno de esos candidatos desarrolló en su momento, en su época. Profesora, ¿y cómo...? Con lo bueno y lo malo de cada uno. Con lo bueno y lo malo, por eso es muy importante que también esté Roca. Claro. Profesora, ¿y el 12 de mayo, digamos, cómo culmina ese simulacro? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está pensado? Estamos pensando que en todas las escuelas de la provincia, todas las escuelas se transformen en centros electorales, digamos. Como de pronto va a ser el día de la elección y lo es siempre así. Ese día todos los chicos van a poder votar y también los ciudadanos que quieran acercarse y participar del acto eleccionario. Nos parece interesante que los chicos de quinto sean los que organizan el acto porque son los que más, digamos, comprensión de la mecánica van a tener. Y porque son los que muchos de ellos votan, entonces, para evitar errores en su propio manejo después como votantes. Y los profesores, por supuesto, orientando, asesorando. Yo creo que el entusiasmo va a ser muy grande, muy importante. La campaña, sobre todo, me fascina. Nosotros vamos a estar cubriendo seguramente en las escuelas todo lo que esté pasando. Pero imagino las escuelas con afiches, empapelado, los debates, porque imagino que también habrá debates ideológicos a favor o en contra de algunos de los candidatos. Así es. Esperamos que eso ocurra. Esto ya queda en manos, obviamente, de la motivación y del empuje que le ponga cada institución. Pero nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que esto sea tomado de esa manera. Qué lindo. Ojalá hubiéramos tenido esa oportunidad. Ojalá, realmente. Pasamos algunos años oscuros nosotros en la secundaria. Pero bueno, más allá de eso, digo, además, bueno, como un motivo de educación extraordinario, no lo decíamos antes, la posibilidad de acceder en forma práctica y didáctica a la historia reciente de la Argentina y al pasado también. Va a ser difícil el tema de la bibliografía, digamos, en estos casos, porque se sabe que hay historiadores a favor o en contra de determinados candidatos, casi me sale de determinados próceres. Por lo tanto, ¿quién va a elegir en este caso? ¿Hay una determinación del Ministerio, una sugerencia? La bibliografía es la que forma parte de los planes de estudio y, por supuesto, los docentes, que son seres políticos por naturaleza, como todos los humanos, ya tendrán elegida su bibliografía con la cual están trabajando ese tipo de esos próceres y esos momentos históricos. Así que nosotros en eso no vamos a interferir. Está propuesta en la currícula. Bueno. Gracias, Ministra. Gracias a ustedes. Gracias.